quédate acompáñame en este vídeo tutorial y démosle el enlucido a este techo donde hay grietas donde colocaremos una malla y a continuación le daremos el acabado ok no te olvides de darle like y suscríbete a mi canal que tengas un buen día vamos allá como ven este es el cemento cola con el que pegaremos la malla antes de colocar la malla nos aseguramos que no hayan restos de material en la superficie y 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 ok mi gente ya hemos visto como se coloca la malla ahora vamos a darle el mordero ¡Gracias! 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 Me falta un poco para que esté mejor, pero bueno, si ahora le doy, esto pasaba. Tengo que poner esta estufa, ahora le voy a dar con estas porque tengo pizza y va a acabar hoy. Ok amigo, si te gusta como me gano la vida y me divierto haciendo estos videos tutoriales para ti, dale like y suscríbete. Gracias, hasta el próximo video. Bueno amigos, una vez más ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que el contenido de este video sea de su ayuda.